El término ZAN quiere decir que a completa extinción de la neurosis, de la locura, de todos esos pensamientos negativos, de todas esas emociones negativas. Y la segunda sílaba, GYE, o DA, implica el desarrollo de todas las cualidades. En otras palabras, lo que el Buda nos está diciendo es que todas esas cualidades están en el potencial, son como la esencia de nuestro ser. Y las cualidades negativas que identificamos en nuestra mente no son inherentes, no son esenciales a nuestro ser, a nuestra mente. No nos definen. No son lo que verdaderamente somos. Hay una palabra que no la utilizamos quizás mucho en nuestro lenguaje coloquial, pero que viene muy bien para definir esto, que dice que todos esos estados de mente, oscuros negativos, son adventicios. Es decir, que no son algo integral de nuestro ser. Este es un concepto de nuevo que, como que, nuevo para nosotros. Porque si tomamos los modelos de nuestro mundo materialista, porque tenemos esa creencia de que todos esos aspectos negativos y positivos están ahí en nosotros, y son una parte esencial nuestra. Le damos igual validez a los estados positivos y a los negativos. Si tú vas al terapeuta pidiendo elementos, por favor, me puede dar métodos para deshacerme de todo mi ego, todos mis pensamientos negativos, todas mis emociones negativos, y que puedas así amar a todos los seres, y tener amor y compasión para todos los seres, pensarán. Si le van diciendo estas cosas al terapeuta, pensarán, wow, esto se le ha ido en la olla, te darán unas tantas píldoras y si pueden, te encierran. Porque es un concepto nuevo, un poco importante. Y sí, todas estas cosas las hemos escuchado, las hemos leído en los libros. Pero parece que son algo como muy sagrado. Oh, el Buda dice que todos podemos lograr el Irván. Oh, qué maravilla, todos poseemos la Atronomica. Pero en verdad no nos lo estamos tomando en serio. Porque parece que Buda es algo así por ahí lejos en el cielo, en el espacio. Pero cuando escuchamos esos métodos prácticos, reales, entonces es cuando nos despertamos. Tiene sentido, ¿verdad?